Aquí, este equipo periodístico contó la semana pasada que Mariano Pavone era el hombre indicado, por lo menos uno de los hombres, uno de los jugadores, que Aldo Sivi fue a buscar, hasta el punto que no solamente fue a buscar, sino que se reunió, cada uno puso sus pretensiones, y Aldo Sivi se fue de la charla, su presidente se juntó con la esposa, con la mujer de Mariano Pavone que le maneja la representación, y se fueron los dirigentes esperando una respuesta de Mariano Pavone. Aldo Sivi corre con una gran desventaja, una gran desventaja. Aldo Sivi corre de atrás, para todo corre de atrás. Aldo Sivi corre de atrás porque tiene un presupuesto al cual respeta, y esa es una virtud, esa es una virtud. Y, por otro lado, sabe que el mercado recién comienza. Sabe que el mercado recién comienza. Ahora, yo les digo que a esta hora, antes que Aldo Sivi, hay otros equipos. Hay tres equipos del exterior, y un equipo de la Argentina muy fuerte, muy fuerte. Es más, uno es un equipo grande de la Argentina, y acaba de asumir su técnico, y le gusta mucho Mariano Pavone. Entonces, Aldo Sivi sabe que está a la espera, y para eso tiene varias cuestiones Aldo Sivi. Voy a hablar con Carlos y vamos a meter mucha más información en la charla, y quiero contarles que Aldo Sivi tiene un nuevo nombre. Un nuevo nombre en el carpeta, y un nuevo nombre con el cual ya hay negociaciones. Que hoy, antes de que termine el programa, les pido por favor que me avisen, me hagan acordar, porque si no después se me pasa el programa y me olvido. Digamos el nombre, lo vamos a decir. Dame un segundo que lo vamos a saludar a Eduardo Roseto, que es el representante de Cristian Chávez, que lo andamos convocando, él es muy amable siempre con los medios, y con nosotros ha sido muy amable siempre, y lo vamos a consultar a ver cómo está la historia de Cristian Chávez, y esta situación tan particular, tan particular. Eduardo, ¿cómo le va? Lo saludamos de Radio La Red del Mar del Plata, ¿cómo está? Bien, bien, buenos días a disposición de ustedes. Yo decía que es muy particular la historia, porque ayer, con los muchachos, contábamos que Chávez estaba trabajando con el grupo, con un grupo diferenciado, con un grupo apartado de los que ya tienen la continuidad asegurada en Aldo Sibi. Y a mí me llamó la atención, porque digo, bien, un jugador puede trabajar con un grupo selecto de jugadores que ya no van a seguir en el club, o pueden mandarlo a trabajar con un grupo especial, a partir de no ser tenidos en cuenta. Ahora, pocas veces se da que la gran figura de un plantel, el goleador del equipo, que todavía tiene contrato, se lo mande a trabajar con un grupo apartado del que ya tiene la continuidad asegurada. ¿A qué se debe esto, Eduardo? Realmente, voy a hablar un poco en base a su posición. Tiene contrato vigente, tal como se remarcó recién en esta introducción que tú haces, y en virtud de eso, es un capital del club. Entonces, el club está en negociaciones para ceder el contrato del jugador, y es una forma de cuidarlo, quizás. Si uno tiene semi vendido un auto, es probable que no lo use. Claro. Creo que, y estoy hablando desde el desconocimiento y desde la aplicación de lógica elemental. Sí, o sea, a ver, interpreto bien, ¿es información o es una conjetura que usted está sacando diciendo... No, no, no es información, hablo, dije, desde la desinformación, no estoy informado al respecto. De eso, siempre la relación entre Chávez y Aldo Sivis fue siempre, en cualquier aspecto, fue consensuada. Entonces, seguramente, obedecerá eso, es de público y notorio que el club está en tratativas con otro club, que al jugador le interesa la transferencia, y bueno, es probable que, insisto, el jugador es capital del club, y el club, con buen criterio, tome esa decisión de que entrene de un modo en que los riesgos sean menores. Bien, vuelvo al ejemplo que usted bien marcaba, que es muy gráfico. Si uno tiene prácticamente vendido el auto, trata de no usarlo, por las dudas. ¿En este momento, Cristian Chávez está prácticamente transferido? No lo sé si está prácticamente transferido. Yo tengo muchos, muchos años en esto, trato de ser cuidadoso. Siempre son momentos muy susceptibles estos. Acá las figuras importantes son los dos clubes, el club que ofrece, el club que vende, y el jugador. Estamos hablando, perdóneme Eduardo, simplemente paréntesis para algún desprevenido. Estamos hablando de Rosario Central, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Y después, bueno, uno que a veces tiene una intervención que en algunos casos puede sumar o puede restar, según cómo se haga, con la responsabilidad que se haga, yo trato de hacerla con la mayor responsabilidad, asumiendo mi rol de actor de reparto, y dejando que las cosas transcurran fluidamente entre los actores principales, que son los clubes y, por supuesto, el jugador. El jugador es un ser humano, se debe contemplar su voluntad. No es, acá no salimos del ejemplo del auto, no es un bien mueble o un inmueble que puede ser vendido sin opinión. Se tiene que tener en cuenta la opinión del jugador, repito, un ser humano. Y bueno, estamos todos expectantes y respetuosos de la defensa que cada uno hace de sus propios intereses. Eduardo, buen día. Lo escucho, buen día. Según su mirada, ¿usted cree que Aldo Cibbería con buenos ojos una venta, pero no tanto un préstamo, sea central o cualquier otro equipo que esté interesado en Chávez? No, no creo que Aldo Cibbería se desprenda préstamo. Y por más que para nosotros pudiera ser muy interesante esa posibilidad, yo debiera ponerme del lado de Aldo Cibbería y entender que el préstamo, salvo que sea algo muy, muy conveniente para Aldo Cibbería, que no creo que se dé esa situación, no. Distinto es el tema de la venta, que ya en algún momento Aldo Cibbería dijo, si viene una oferta la vamos a escuchar y no te vamos a cortar la carrera, sabiendo que es un jugador que le dio el máximo de sus posibilidades. Aldo Cibbería, hay que considerar que Cristian Chávez se incorporó jugando el torneo nacional B, sumó para el ascenso, después el objetivo del club fue mantener la categoría, Cristian Chávez sumó para mantener la categoría, y recibió siempre el compromiso de gente de bien, como son los Moscusa, de que si había una oferta iba a ser analizada considerando también el interés del jugador. Esta es la situación actual. Esta intención de Chávez de irse del club, más allá de lo deportivo, en lo económico, algún otro club de la Argentina, ¿tiene mucha más capacidad de pago? ¿Un mejor sueldo, una diferencia que es inigualable para el Locibi? Si hablamos de, sin la antipatía de mencionar cifras, si hablamos de lo que gana o lo que puede ganar en Aldo Cibbería, y el ofrecimiento de Rosario Central es inigualable, y yo los escuchaba a ustedes hablar de Aldo Cibbería, y voy a hacer mío un concepto de ustedes, Aldo Cibbería tiene un presupuesto y lo respeta, y está muy bien que lo respete. Es un ejemplo de administración. Entonces, no puede salirse de esas pautas que se autoimponen y que lo han llevado a tener una administración exitosa. Eduardo, con respecto al tema Chávez, la información que llega desde Rosario en las últimas horas es que lo esperarían máximo hasta el jueves, si no aseguraron que irían por otro delantero como Márquez de Defensa y Justicia. ¿A usted le llegó algún tipo de fecha límite en cuanto a la negociación? No me llegó ningún tipo de fecha límite, pero bueno, creo que es sano para todos resolverlo cuanto antes. Es lógico, además cada uno mete sus propias presiones. Por más que ella es un hombre, es una persona madura y todo, está ante una alternativa muy importante en su carrera deportiva. Y no es justo que tenga la cabeza puesta en expectativas. Lo correcto es que en este momento debiera ya tener la cabeza puesta en realidades, no en expectativas, y encauzar la pretemporada donde corresponda. Eduardo, ¿usted está a la par trabajando más allá de la representación sobre el futbolista? ¿Está cerca de las negociaciones o acá hay algo absolutamente aislado que es entre los clubes y después le informan a ustedes la decisión? La negociación, tal como fue a pedido de José Moscusa, es entre clubes, los respetamos, repito, a mí no me molesta hacer bien el papel que me toca, que es el de actor de reparto. Actores principales son los clubes y el jugador. Se entienden entre ellos, debieran entenderse, y por supuesto, sí, yo voy a ser mucho a pie en la voluntad del jugador, porque debe ser escuchada y, repito, no estamos hablando de algo inanimado, sino de algo que piensa y siente como un ser humano. Yo quiero ser honesto con usted, porque cuando termine la comunicación lo iba a decir, entonces prefiero decirlo ahora, que usted está en línea, que Chávez quiere ir a jugar a central. Lo digo con usted que es el representante en línea, por lo que se desprende de sus palabras, Chávez quiere ir a central, le gusta el desafío, económicamente le conviene, ya cree que hizo todo en Aldocibi, ese es el mapa. Y no está mal, ¿eh? Aviso. Sí, perfecto. Y a ese mapa le podemos agregar algo importante para la geografía del mapa. A ver. Sería una muy buena operación para Aldocibi, con lo cual debiera cerrar en todas las puntas. Lo demás son detalles que, bueno, hacen a los tramos finales de la negociación. No le voy a pedir que me diga el número, pero simplemente para marcarlo como referencia y para que la gente lo sepa. ¿Supera el millón y medio de dólares el pase de Chávez hoy? Mire, usted me dijo que no me va a pedir números, pero que yo diga, supera o no, da un indicio. Y yo repito, hace mucho tiempo que estoy en el fútbol, sé que las cifras son siempre antipáticas y ni siquiera voy a decir algo que me podría convenir, que es indicar por cuánto multiplica Aldocibi su inversión original en Chávez. Es un buen negocio, está bien. Está bien, es respetable. Les pido, por favor, aparte, yo por más que tengo un interés de colaborar con satisfacer la voluntad de mi representado. Tengo un respeto muy grande por Aldocibi. Me parece bien y es entendible. Eduardo, le agradecemos mucho. ¿Tiene alguna carpeta debajo del brazo ante la salida de Chávez para decirle, miren que tengo a este futbolista, si les interesa? ¿Hay algún nombre en carpeta? Yo siempre tengo alguna posibilidad de arrimar algo, pero me costó mucho convencerlos en su momento de que lleven a Chávez. Bueno, pero ahí está. Espere, espere, vuelvo al ejemplo del auto. Si uno va a una agencia y compra un auto y el auto le sale bueno, vuelve a esa agencia. Es probable, es probable. Bueno, esperemos, esperemos. Primero nos ponemos las medias y después los zapatos. Eduardo, como siempre, muy amable y el respeto de parte de este equipo periodístico. No, por favor, mi respeto hacia ustedes, a la audiencia y a Aldocibi. Un abrazo, que siga bien, que siga bien. Un abrazo. Ahí estaba, Eduardo Roseto, el representante de Cristian Chávez que va a jugar en Rosario Central, casi con seguridad. Se termina aquí la historia. Quiere jugar en Central, lo dijo su representante. Quiere jugar en Central, va a ganar más en Central, cree que ya en Aldocibi hizo todo. Ya no hay mucho más por hacer. Cuidado, porque ante la ida de Chávez, obviamente el principal candidato y el apuntado y lo ideal sería Pavone. Pero si no se diese lo de Pavone, no significa que Aldocibi se quede sin nombres. El que vendría después de Pavone sería Diego Mendoza. Huracán, el que jugó en Huracán. Salió de Estudiantes de la Plata. Viene de Belgrano. Exactamente. El 100% de la ficha hoy ronda el millón y medio, pero se hablaría de un préstamo. Y ahora debe volver el huracán.